hola chicas qué tal bienvenidas de nuevo a otro vídeo más aquí en mi canal ahorrando con angie aquí les voy a estar compartiendo una buenísima oferta en los productos de pantín esta semana los tenemos a 2 por 16 y cuando compramos dos nos van a regresar 4 dólares en extra bucks esta oferta está súper fácil sólo se ocupa un cupón de la caja roja y un cupón digital entonces vamos yo voy a estar escogiendo estos que valen 2 por 16 aquí está el cupón digital de 5 dólares en dos productos y a mí me dio la caja roja un cupón de 4 dólares en 16 ese cupón lo voy a utilizar y también el cupón digital entonces el total por los dos va a ser 16 dólares vamos a estar descontándole aquí los 5 dólares nos deja el total a 11 vamos a descontar el cupón de la caja roja de 4 dólares nos deja pagar a 7 dólares por esta oferta pero nos van a regresar 4 dólares en extra bucks dejando los dos productos solamente 3 dólares o a un dólar y 50 centavos cada uno chicas está buenísima esta oferta esta semana en la tienda de cbs que comenzó el día 7 3 3